Esta idea de reescribir el pasado surge primero con la intención de que al voltear a verte con una nueva filosofía del presente al pasado puedas de alguna manera darle nuevos significados para que se atraviesen en el presente y que tu futuro también no necesariamente esté determinado por ese pasado. Voy a empezar compartiéndote por qué para nosotros es importante el recuerdo, por qué ese recuerdo nos sigue afectando, por qué ese recuerdo simplemente me hace a veces de manera consciente y otras de manera inconsciente que tenga ciertas características en mi vida que crea que son inamovibles. A veces, también vamos a hablar de eso, algunos eventos del pasado dejaron unas huellas tan fuertes, unas marcas tan profundas que les podemos llamar o les reconocemos como heridas, heridas de la infancia. Esas heridas de la infancia tienen una repercusión en el presente y a veces habitamos el presente como si estuviéramos reviviendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez esos acontecimientos del pasado. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de reescribir nuestra historia, lo que estamos haciendo es escribir lo mismo y lo mismo. Para reescribir nuestra historia de vida o reescribir nuestro pasado, necesitamos una característica creativa y esa creatividad nos la va a dar la mirada. Entonces, vamos a empezar a hablar de eso. Primero, ¿qué es un recuerdo? ¿Por qué nosotros elegimos ciertos momentos de la vida y los dejamos como parte de la memoria? Porque no recordamos todo. Recordamos algunos eventos que nos hicieron sufrir muy profundamente, algunos que generaron un impacto a partir, por ejemplo, de que fue la primera vez, todas las primeras veces quedan muy marcadas en nuestra vida o simplemente fue una alegría tan profunda que se quedó tan bien grabada. Es selectivo. El recuerdo es selectivo y la mayoría de las veces es impreciso y se atraviesa de los recuerdos de los demás, de lo que nos cuentan los demás y también de las emociones de los demás, cómo nos impactan. Por eso es muy común que cuando un niño, por ejemplo, un niño, los papás se separan y que se queda viviendo con la madre o con el padre y que es tan pequeñito que ni siquiera recuerda el vínculo con el padre o con la madre, pero al hacerse aliado de uno de ellos empieza a tener recuerdos, a lo mejor a veces de odio, de ira que le va dando el progenitor en lugar de que sean los suyos y siente que son suyos y así crece. ¿Y eso a qué nos lleva? A que en el presente no solo guardamos un resentimiento, sino que simplemente no podemos llevar a cabo la relación. Bueno, recuerda que este es un programa en vivo, así que puedes dejar tus comentarios. Yo me voy a detener para estarlos leyendo, para compartirte algunas de las cosas que tengo preparadas. Como te dije, la idea de reescribir lo voy a tomar de manera metafórica y también de una manera literal dándote ejercicios de escritura para que tú puedas reescribir y que tenga un impacto más profundo este cambio que quieres lograr en ti. No se trata de, como en la película Volver al futuro, nos vayamos hacia el pasado en donde aquellas equivocaciones que hicimos las tomamos de otra manera y entonces borramos ese pasado. No vamos a hablar de eso. No es magia. Lo que vamos a decir es que este pasado, al afrontarlo en el presente, puede tener nuevas características creativas que impacten en tu presente y que entonces tengas un cambio de actitud. Pero primero vamos a ver por qué nosotros le damos tanto significado a ese pasado y por qué nos sigue afectando. Veamos primero qué es ese pasado o qué son los recuerdos. Es muy bonita la palabra recuerdo porque viene de re, que significa nuevo o repetición, y cordis, que es corazón, significa pasarlo de nuevo al corazón, volver a sentir un hecho pasado. ¿Ok? Ese pasado significa entonces aquellos acontecimientos que nosotros estructuramos y que los hicimos parte de nuestra historia personal. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de darle un significado, me voy a estar enfocando, hago este paréntesis, sobre todo en adversidades pasadas. Creo que hay momentos en que hemos hablado, por supuesto, de las alegrías, pero lo que muchas veces queremos reescribir son aquellos eventos que nos han impactado de manera dolorosa. ¿Ok? Voy a leerles un fragmento que aparece de la cólera que escribió Seneca y fíjense lo que dice. También en el alma del sabio, aun cuando la herida haya sido curada, queda la cicatriz y así sentirá ciertas señales y sombras de las pasiones, aunque estará exento de las mismas. Desde la interpretación que le puedo dar y enlazada con este programa de reescribir el pasado, retomando este fragmento de Seneca, lo que nos está diciendo es que efectivamente esa herida no se va a borrar. Esa herida de alguna manera va a suturarse, va a quedar como una cicatriz, pero ya no tenemos que revivir el mismo dolor una y otra vez como si esa herida estuviera abierta. Esas pasiones, dice Seneca, ya no necesariamente van a estar vivas, sino que estaremos exentas de las mismas.